30% de futanar y cera ¿No cuenta con mujer? Mis novias, mis morochas Deberíamos hacer un grupo de fototeta o van por ser traba Hola, mi amado público, ¿qué tal? Nueva denuncia hacia Dala Hoy también Tenemos fiesta Magichi es una de las personas que se dedica Está Ricky, Ricky Magichi Perdón, eh, pido perdón Igual perdimos Elvira Yuki va a arrancar a ver One Piece Hoy me pidió un consejo de qué hacer Le dije, no lo hagas Me dijo, lo voy a hacer igual Y saben qué es lo mejor Tengo ganas de invitar a Elvira un día a un consultorio del amor Porque está loca Y es divertido que esté tan loca O sea, hoy me confirmó Que era real lo que había puesto uno en el chat De que se le dislocó la mandíbula chupando una pija Y que ella la llamaba la anécdota de El Bocadillo Espero que mínimo las chicas no sean sims de esta puta sucesión O sea, pero Camila, ¿por qué me odiás? Me dedicaba a contar esta clase de chismes Pero antes vayamos con el delicioso contexto Tala ha vuelto a hacer un vídeo en Ari y Y Juan El motivo Novedoso y nada ha hablado Los supuestos cuernos de Juan La ejecución, la consistencia, el jugo Jodidamente lamentable Lo mero rico son las morras con palanca y transmisión de seis velocidades Total ya están bien reverseados cabeza parlante rata Ay, ¿vieron lo que puso Nebraska hoy en Instagram? Que me etiquetó Miren lo que puso A ver si lo encuentro Ya está empezando a ser un poquito raro lo que pone Mira, 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 a ver si está acá No Un tipo estaba reaccionando a un vídeo de ella con AMP3 Y se ve que dice algo de sus tetas Y la Nebraska sube una historia Y pone un texto que dice Sí, muy guapos y todo Pero el único hombre que se merece mi corazón y mi cuerpo Es Gible Revius Le soy fiel a Gible Ya regresaré con mi nuevo canal A contarle de nuestro bebé que tuvimos Gible y yo ¿Qué? ¿Cómo? ¡Muchillo! ¿Qué, Gaelan? Vale, mi gente A ver, tú perfectamente De hecho, yo lo he hecho A la hora de tratar este tema Puedes soltar un par de coñas Un par de gracia Nebraska se puede contar como el 30% de las mujeres De tu canal Pero esto ha sido un festival Un festival hacia Ari Déjame decirte que yo no me llamo Gref Y tú no te llamas Ari Gameplays Pero la forma en la que te voy a dar en este video ¿Qué tipo de agua de calzón le diste para que es enamorada de vos? Será digna de estar en una página no por Y ahora sí, sin más dilatación De la parte de atrás de Ari Gameplays por Gref Comencemos con el video de hoy Diciendo que su esposa se agarró bien agarrada A el manillar de Gref En la Gamers de 2018 23 horizontal la que le metió por dentro El Gref Yo es que flipo Y posteriormente se fueron juntos al hotel Donde hicieron unas sevillanas ¿Vale? Tu mujer estuvo jugando al parchís Con Gref en su hotel en la Gamers A ver, yo entendería 5 chistes sobre esto 10 Contamos 35 35 35 chistazos sobre que Ari es infiel Y de 2018 Yo voy a subir un video explícito de Ari Ay no, perdón Que eso ya lo hizo ella y está en todas las malditas Ay no, perdón Fueron 42 Las redes sociales Y gratis por cierto Loco, de verdad No solo tu esposa Se dedica a hacer tras tras por tras con el Gref Perdón Que todo el mundo ya abrió los ojos Creo que el único ojo que está abierto Es el de tu esposa Discúlpame que te diga Juan, entiendo perfectamente que te hayas sentido humillado Porque yo haya popularizado el caso De que tu esposa se dedica a jugar al parchís con otros youtubers ¿Mi esposa nunca ha visto tras tras por detrás con Gref? Cuéntame otra Llámame loco Pero yo por lo menos 31 añitos Menos no perdonaría que mi esposa Licea tras tras por detrás Un youtuber en un evento delante de un montón de influencers De hecho tu esposa volvió Con tanta leche española que fui Hasta parece que Ari hubiera engañado a Dallas 31 añitos Fuiste capaz de montar una fábrica de queso en México Y de eso poco se habla Dentro de años va Un guaguita A explicar por qué su esposa se fue a comprar leche a España Y su mujer La central lechera asturiana Aquí es donde puedes ver que Gref efectivamente sacó su modo más españolito conquistador del mundo Clavando su bandera en territorio mexicano Resulta que el contexto está Lo peor es que Dallas sabe que va a ser un chiste No se va a reír nadie Y se ríe el mismo de sus chistes 31 añitos hermano Tiró un chiste y se rió el mismo 31 añitos Peleando con la Ari Gameplays La central lechera asturiana Aunque más bien sería central lechera mexicana En fin Todo el mundo sabía que estaba hablando de la Ari Gameplays La central lechera mexicana Blanco y en botella Leche del Gref Disfruta de tu negocio De hacer quesos con toda la leche Que eres capaz de sacar con tu negocio con Ari Y lo entiendo perfectamente Es un negocio muy respetable De hecho No sé si sabéis Que hace un añito más o menos Los streamers se pusieron a sacar Toda su cadena de hamburguesas Tú podrías ofrecerles el mismo tipo de deal a ellos En lugar de sacar hamburguesas de streamers Sacas queso de streamers Mucha inquina 31 añitos Ari una mujer por un ghosting ¿No Dala? Que no se note su odio a las mujeres A ver A ver por donde empiezo Yo voy a subir un vídeo explícito de Ari Ay no perdón Que eso ya lo hizo ella Y está en todas las malditas redes sociales Y gratis por cierto El material de la misma índole De lo que hacía Ari Que sube Lizzie a Patreon También lo tenéis por ahí Ah Y gratis Mi esposa nunca ha visto Tras, tras, tras con Grefg Cuéntame otra Ok pues nunca Tres minutos y ya Lo ha omiso Esta además pone A esta putita llorando Cuando le toca a él Y su intimidad Hoy vengo a hablaros de un tema Que la verdad Me parece surrealista Tener que hablar de algo así Honestamente os digo Porque no entiendo honestamente Que tanta gente le interese Lo que hago yo En mi vida Más 18 Privada De verdad Vaya cogida tío Descárguenlo y súbalo a Pornhub Vaya cogidote hermano Es algo que me impresiona Honestamente A mi me encantaría saber Como tiene todo recortado O sea Nauter se verá Los videos de Dalas E irá recortando Cada parte que dice algo Y lo guardará En su carpeta Que a muchísima gentuza Ridícula le interesa Con quien me acuesto Me dejo de acostar Me hago cosas de 3 O me hago cosas de 4 O me hago cosas de 500 De que ahora Lo que hagan adultos De forma consentida En su cama La nariz de Dalas Antes contaba Como otra pija Pregunta seria Pregunta real Es algo que al parecer Les encanta comentar Que Juan Guarnizo Supuestamente Confirmado por sus pelotas O en su defecto Miami Dice que cobró Su deuda cárnica Esta tía Repulsiva Donde la haya Se la ¿Qué le hizo Espe? Como crees que hacia tríos Era en su nariz Y un traba ¿Cómo? ¿Qué le hizo Espe A Dalas? Como para que lo odie tanto Repulsiva El Juan se ha cobrado El Juan se ha cobrado Su deuda cárnica Con esta señora 100 por... Da igual Lo continuamos Llamando cook Y así con todo En este vídeo voy a Responder a la basura Que dijo este tipejo Y a reírme un rato Del hecho de que Por algo se te conoce Como el cook De Twitch Etiqueta mucho más positiva Que el psicópata De YouTube ¿Dónde va a parar? Mira Toma Esto Te complemento Duda que ahora Lo que hagan adultos De forma consentida En su cama Es algo que Al parecer Les encanta comentar A muchos Pero es que... Es muy sencillo Papearlo este pibe Lo papea muy fácil Nauter Boludo La ha beneficiado Pequeño paréntesis Ahora mi gente Y es que Dalas Se mete con las estadísticas De Juan Que divertido Una pena que le salga Pues como todo Fatal Y para noquearlo En el aspecto estadístico Hoy tenemos Ni más ni menos Que a mi marido No oficial Gible I'm Kim I'm Kim Yo soy él Yo soy él Yo soy él Yo soy él Es Ian Papelo señor Reseñas Papelo Se viene papeada Tampoco de Dalas Tampoco es que estés En tu prime Tampoco estás en el putísimo prime Hermano ¿No? Juan Tu carrera lleva tiempo Acabada Hace mucho tiempo Que la gente te vio La cara de falso Nauter quería rellenar el video Y usó parte de mí Para tratar de llenar tiempo Tienes el momento en el que vendiste Auronplay en el momento de su funa mayor Justo ahí en ese momento enterraste tú solito tu carrera y no me hizo falta mover ni un dedo Y desde hace más de un año y medio no tienes ni un 20% de las visitas que te Esos son los subs La tranquilidad y la bajada de subs Eso es lo que más aprecia Juan Cognito No estoy muy seguro honestamente Pero está claro que te has sentido arropado por esta Pero Nauter solo papeo ponelo Bienvenido al club te uso como arma como Asher I'm him Voy a morir Give el con que así se siente La oleada de hate de cuatro fracasados que me ha caído encima Espero que disfrutes de los cuatro No soy relleno No soy relleno Soy un arco importante de Naruto Soy un arco importante de Naruto Los tontos que te aplauden todavía la gente que todavía te ve Que no son muchos pero algunos eran la mayor parte de la gente Dalas que él tiene más gente en Twitch que vos en Youtube Cuando en Youtube mueve mucho más gente O sea deberías tener vos 10 veces más personas que él Que está en Twitch Y vos en Youtube tenés menos Ya lo papeaste Gible Ya está Gracias Gible Gané Literalmente con la velada tenías 3000 viewers Con la velada el evento más grande del año tenías 3K viéndote Tengo casi los mismos números viendo un video rancio tuyo en el que lo único que decís es decirle puta a Ari Si eres un arco de Naruto entonces serías el del barco ¡Cállate! 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 Que no voy a esquipear que esta es la parte favorita del video Esta es la mejor parte del video ¡Cállate! 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 El fucking prota Siempre fui el prota, puta ¿Cuándo lo vas a entender? Siempre fui el prota Siempre fui él ¿No lo querés admitir? ¿Sabés por qué no lo querés admitir? Porque estás celoso Estás celoso Estás putamente celoso, hermano Admítelo Admítelo Solo 200 viewers menos Viendo un video tuyo Y todavía ni viéndote a vos Tengo al like a Gami tapándote la cara No te haya sido cuenta De la clase de personajes Acosadores Y en Twitch Que mueve menos gente que YouTube Ya está Ah Mañana puede ser Que esté el primer resumen En el canal Y en Instagram Como me duele la espalda, boludo Y eso que me tomé Un relajante muscular La puta madre Que tenés 11 millones de suscriptores, hermano Y tenés 3K de views 11 putos millones Resumen de qué Boku no giro ¿Qué serie les gustaría que resuma? Boku no giro no Boku no pico ¿Qué serie les gustaría que resuma en un minuto? Díganme una serie Así media corta No me digas One Piece Chupa pija Fake taxi Una corta Mi queridísimo TTGL A lo que sea 12 capítulos Si no tengo que vivir por arcos Chupa pija Pero eso tiene como 40 tomos en el manga Chupa pija La serie de mi presidente Mister Bigote Son unos chupa verga, boludo No lo puedo creer Eraser Uy, Eraser es buena Tu pija Eraser me gusta Además, Eraser tiene toda la pinta de pedófila posible Yo tengo 100.000 seguidores en Twitch Boku no Kokoro Mi novia, güey La de Bochi Y tengo casi lo mismo viewer ¿No te da vergüenza? De los límites de cuqueo a los que estás dispuesto por llegar a costa de conseguir tus 2 gramitos de fama Eres adicto a eso Eres adicto a la atención Y de verdad, honestamente te digo, Juan Cognizo, que me alegro mucho de tu decadencia Porque hay pocas personas que se lo merezcan tanto como tú Un tipo que fue capaz de hacerse súper amiguito de Auron Te arrimaste 3K tenías, mi brother Mi brother Se viene papear, ¿no? 3K con la velada Y yo creo que un poquito mejor que a Boleva Pero mostrá la parte donde muestro la pantalla, Nauter Down Solo hablo Ay, Nauter es un estúpido Lo odio Casi 8.000 personas de media 23.000 de picos ¿Está bajo? Sí, pero tiene casi 7K de media El doble que Bo con la velada Hoy tuvo 23K ¿Hace cuánto Dalas no tiene 23K con un directo? ¿Y el odio? Porque no le respondió un mensaje En definitiva Absurdo como la justificación de su estafate estardeo Y básicamente mucha gente se dedicó a llamarme mentiroso Y a decir que yo no estaba mostrando las pruebas Yo no sé exactamente qué es lo que esperaban A lo mejor estaban esperando a que inventase una máquina del tiempo Y fuese al hotel donde se dedicaron a hacer tras tras por detrás Grefg y Ari Mientras Juan estaba esperando en la casita de los dos En Latinoamérica No tengo ni idea Efectivamente, mixto mano Eso era lo que todo el mundo estaba esperando Finalmente en el minuto 38 Tenemos una pillada Donde se lían un video prácticamente pornográfico Que ya habría dado la vuelta al mundo Pero que casualmente solo Dalas Es decir, mi clon Tiene Y ahora vayamos con el puntazo, mi amado público Ya sabéis que Dalas sustenta la supuesta infidelidad En la veladuría de la gente Recuerden que pueden donar por Paypal también Para que vuelva el resúmenes El canal grande Donenme por Paypal, por favor Por favor, ¿sí? ¿Me donan? ¿Me donas, amigo? ¡Equíigo! Mejor deja el Paypal de tu papi Él administra mejor tu plata Por favor Por favor 50 dolarcitos si sos mod en Twitch Varios streamers a dar a entender O decir explícitamente Que efectivamente ellos sabían Que Larry Gameplay se había cometido bien Con el Grefg Hubo mucha gente Hubo muchos streamers Que lo vieron en la fiesta de Raga Mercy de 2018 Y fue una fiesta de influencers Donde estaban muchos influencers Sí, 50 dólares Es maquio De 2018 Y específicamente en el hotel Lo vieron menos personas Pero una de esas personas También hablé con ella Y me habló al respecto De esa situación en concreto Y quitando que ya que estamos Esto te lo vuelve a comer Que tú tampoco siquiera estabas ahí O sea, tú ni siquiera estabas ahí Y dices ¡Ah, sí! Que le pusiste los cuerdos ¿Tú ni siquiera estabas ahí? ¿Para firmarlo? Cuando Javi era bueno, boludo La concha de la madre Novedad La actualización En el abanico de gente Que supuestamente anda Metiendo mierda De este chisme En la sombra Aparece un nuevo nombre Mayichi Me llegó por varias fuentes diferentes De hecho una de ellas La voy a decir Porque me haces ¡Hace a Nahuel! Por los dos meses Totalmente igual a esa tipa Y demostró la clase de persona Que era cuando se puso A defender a Coscu Pero Mayichi Es una de las personas Que se dedicaba a contar Esta clase de chismes Pero ella no fue la única Me enteré por muchas vías diferentes Porque de nuevo Todos los streamers Vieron como tu esposa Se dedicaba a besarse con Grefg Yo me empecé a creer La infidelidad de Ari No por Dallas Sino por gente como Deluxe o Agustín Además Deluxe En la última tertulia Sigue manteniendo Que si hubo infidelidad A ver Yo tengo mi pensamiento Sobre eso Y Y todos sabemos cosas Que pasaron en internet Pero nadie va A A volverse tan loco Con eso Yo que sé Si le fue infiel Bueno Ya está Tema de ellos Ay Como de la espalda Hijo de puta No me hagan sacar a Rey Que me dé la espalda Mirala En la fiesta La gamer De 2018 Y posteriormente Se fueron juntos Al hotel Donde hicieron Consecuencia Tenemos a Mayichi Negando lo que acabáis de escuchar Y ojo Anunciando medidas legales Para Dallas Mentira Primero no he defendido jamás a Coscu Segundo Yo no he hablado con él De Ari Y Juan nunca Lo que hablé con él Fue pedirle consejo De una situación Con una amiga Que me voy a arrepentir Toda la vida Lo de Dallas Con Mayichi Me parece también De encerrarlo En un psiquiátrico O sea La mina le pidió ayuda Por un tema A una amiga Y el tipo No te voy a soltar Nunca más Creo que el peor error Fue hablar con Dallas Creo que el peor error Fue pedirle un consejo A Dallas Si no fui ni a ese evento Que voy a saber yo Dios que le da ahora Conmigo Dios yo no sé Cuántas cosas se inventan De mí Ni a qué viene Voy a mi santo rollo Hasta qué punto Se puede denunciar Pero yo pregunto ¿Por qué hay tanta gente Que odia a Mayichi? O sea ¿Qué hizo ella Para que tanta gente La odie? Porque yo he visto En comentarios Como que mucha gente Se inventa cosas de su vida La putean La... ¿Qué hizo? No lo entiendo A alguien por difamación Tengo tiempo Y no me voy a quedar Quita Si sigue diciendo Cosas de mí A que vea Mayichi Ahora va Y le vuelve a pedir consejitos Anda Ante tales hechos Psicopatron 5500 No podía quedarse callado Y escribió La siguiente biblia ¿Me vas a denunciar Por difamación? Jajaja ¿Difamación de qué? De que tú Vas contándole a varias personas Que Ari Se benefició a Gregorio ¿Pruebas? O difamación de que callaste Ante el caso de Coscu Para tener 5 minutos De relevancia En un evento estúpido Eso no es una difamación Hermano Ay Qué tipo Qué tipo Cortito Qué tipo Vos Ya A mí ya no me No me sirve La justificación De antes De Lo hicieron mierda O sea Lo podía entender En 2018 2019 Con todo lo que le pasó Él quedó Medio traumadito Por lo que le pasó Pero ahora es como Que él mismo Se busca A los enemigos Imaginarios O sea Él mismo Odia a todo el mundo Putea a todo el mundo Ataca a todo el mundo Creo que el problema es él Siempre fue él Además Quiero que os fijéis Bien Cómo ella Juega Con las palabras Cómo dice Nunca hablé Con él Porque sabe bien Que habló Con un montón De influencers De esto Jaja Y finalmente decir Si ni fui a ese evento No fuiste Pero bien que le has hablado Del chisme a todo el mundo Jaja Es por eso que digo Que es un secreto A voces Los que fueron en su día Se lo contaron A todo el mundo Y estos a su vez Se lo contaron A otros También Aclaro que yo He hablado con varios Que estuvieron en el lugar En el momento Que sucedió Y que se estaban quedando En el mismo hotel ¿Ustedes se creen Que le haya hablado Con alguien? Ah No se han pesado Chupapija ¿Ustedes creen En serio? Que alguien haya hablado Con Dallas Y le haya contado eso Además de Windy Y Daniel Kat ¿Vos te crees Que alguna persona Diga Wow Le voy a contar Algo a Dallas? Fueron las voces ¿Te imaginas Él así? Con un Así Cuéntame Sí O sea que lo viste ¿Te imaginas Que el tipo Tenga voces En la cabeza? Una doble personalidad Como 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 Johan Y esté Flashando Todo eso Sería muy divertido La verdad Cine la verdad Que Gregorio Magichi Ni es importante Mencioné a Magichi Nada más Porque me parece Una falsa Que luego Si que quiere Participar En sus series De Minecraft Pero por atrás Los pone finos Ay que pesado Hermano Que pesado Dallas Estás enojado Porque no te he invitado Nunca uno Cuéntame Háblame Dime la verdad Al cuernizo Y su mujer Y eso de que te arrepentirás Toda la vida De pedirme ayuda Yo en ese caso De violación a tu amiga Te ayudé Y te ayudé bien No hay nada De lo que te puedas Arrepentir ahí Si luego decidiste Proteger con tu silencio Al violador de Coscu Y demostrarme Que eres una falsa No soy yo El culpable ¿Cómo está Con decirle violador A Coscu Si tu fueras Coscu Le meterías una denuncia Si tu fueras Coscu Y el tipo está Todo el tiempo Diciéndote Violador 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 ¿Le meterías una denuncia? Yo pregunto ¿Por qué está tan obsesionado Con el tema Coscu? Pregunto Porque ya todos sabemos Lo que hizo Coscu Ya todo el mundo Lo criticó O sea ¿Qué busca? Me encantaría Preguntarle directamente ¿Qué buscas? O sea No sé ¿Qué es lo que busca? Justicia Pero Mira Te voy a explicar Cómo funciona La justicia Para que haya justicia Necesitas ver una víctima Y si la supuesta víctima No quiere denunciar Y no se siente vulnerada Entonces ¿Qué justicia Querés que haya? ¡Chico! Hola 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 gorda ¿Cómo estás? Deja de mencionar eso Pues le das más tribuna Aquí Creo que es porque A él le parece injusto Todo lo que sufrió Por algo que no hizo Mientras que Coscu Que si hizo algo Deporable No le pasó nada Dallas Es el tipo de persona Que si él comió mierda Quiere que todos Coman mierda Ah bueno Pero ya está La vida no es justa Bro Está contra un rincón Y como tiene tan satanizado A Coscu Es de las únicas formas Que le queda Para que la gente No le lleve la contraria Y satanizar Al que lo haga Con la poca fuerza Que tiene hoy en día La vida no es justa La vida no es justa Bancatela En uno de sus arranques Le dedico un video A Vegetta Porque no lo dejaron Entrar a Carmeland La cosa es así Vos tenés que entender Es así La vida es justa No No lo es ¿Se está? Viejo nada que ver Pero en Venezuela Está prendido Bien feo todo Uy ¿Alguien puede pasar Un video de eso? Tú eres la culpable De tus propios actos Que yo exponga Tu cara dura No me hace a mí El malo La hipocresía Es creación tuya Y de nadie más Dile a la gente Lo que habla Sobre Ari y Juan A sus espaldas Sobre la infidelidad Con Gregorio Mientras pides entrar En las series De todo el mundo ¿Qué mujer Mayichi falsichi? Hola me llamo Dala Mayichi falsichi El chiste que te haría El niño autista De 8 años Te lo hizo él Y tengo 10 años ¿Vale? ¿Qué mujer Mayichi falsichi? La prueba de esto Pero por atrás Los pone finos Al cuernizo Y su mujer Por supuesto Todo acumulado En Miami Y este detalle También me encanta Mayichi Ni es importante Mencioné a Mayichi Nada más porque me parece Una falsa Mayichi no es importante Atentamente Una de mi fuente Me llegó por varias fuentes Diferentes De hecho una de ellas La voy a decir Porque me da totalmente Igual esa tipa Al habla El que se entrena Todos los días Para ser más inteligente ¿Tú te consideras listo? Yo sí La verdad es que pienso Que mentalmente Me entreno todos los días Para intentarse Lo más listo posible Pues cambié De método No No entrenaste muy bien A ver La próxima trata De llegar al fallo La concha de mi madre Pa boludo Cómo me duele el cuello Boludo Estoy duro duro Estoy más duro Que tu hermana Cuando la terminamos De coger La puta madre Vos Y eso que me tomé Un relajante muscular Y tengo el cuello Duro Boludo De verdad Ahora me preocupa Lo de Maburro Cómo deshacerse de él Le hace daño A toda la tam Estás obteniendo El resultado Adverso Amigo Pero Y mi gente ¿Qué opinan De todo esto? En Twitter está todo eso Hasta mataron A un muchacho De 15 años Pi 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 ¿Qué? No amigo No amigo No, 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 no No, 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 no Nooo No, no, ne, no, no No Y no El muy desgraciado ya anda matando disidentes. Qué pena por osad, 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 por osad. Tu dolor muscular no será por haber viajado en el avión por mucho tiempo. No sé qué es, boludo. Todo empezó con... Un día que estaba por volverme al día anterior, estaba como medio ansioso. Y ahí empezó como el vértigo. Y ahí sigo arrastrando el vértigo, la ansiedad, los ataques de pánico y ahora el dolor de cuello. Estoy para tirar, hermano. ¡Vértigo! Elon Musk le anda tirando también, tu papá.